muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal estamos de regreso aquí en granches aparte de mostrarle cómo va mi progreso y mis alineaciones y las cosas como van avanzando este es un vídeo en el cual les va a servir a muchas personas porque voy a explicar cómo conseguir recursos con cómo conseguir recursos me refiero a cada cosa del juego ojo con eso cada cosa del juego porque porque hay muchas micro mecánicas dentro del juego hay muchos recursos dentro del juego hay muchas cosas que hay que hacer dentro del juego hay muchas cosas que no hay que hacer dentro del juego y bueno y hay que sacar y hay que sacarla pues hay que sacarla hay que hacer y yo le voy a decir más o menos por donde yo voy sacando las cosas o no va a ser la guía más completa ni la más eficiente ni con cálculos ni nada sino la guía que yo estoy siguiendo y hasta que el momento me está yendo bien como bueno yo creo que me está yendo bien soy nivel 51 pueden ver mi grupo y si ustedes pidiendo mi grupo me consideran me dicen que me está yendo mal que me está yendo terriblemente para el culo que no es bueno pues bueno este es el grupo que tengo actualmente ese es el poder que llevo actualmente con el grupo aparte de las sr que tengo acá ojo bien todo esto todo esto se sacó a punta de eventos y juegos y cosas y farmeando todo lo que voy a explicar o sea ya yo tengo un vídeo mucho más un poquito más extenso explicando lo de los cómo obtener la sr este bueno no como que en la sr sino como farmear los pergaminos pero yo todo eso lo voy a tocar aquí en poquito en poquita medida entonces primero que nada este cómo obtenemos el oro para mí el oro es sumamente importante sé que se va a ser que al comienzo pareciera que no sé que te dan un montón de oro al inicio y tú ni siquiera sabes que hay puñetera verga hacer con el oro no sabes una mierda que hacer con el oro crees que si te vas acá a la tienda ojo con eso pues lo voy a mostrar si te vas y le das a comprar 20 y itens aquí hay una no comprar pero no hay una objeto hay una tienda en particular que no me acuerdo ya ni siquiera cuál es pero que es esta esta tienda particular donde las cosas se venden por oro capaz que gastarías o malgastarías tu oro acá y no no resulta que tú vas a necesitar tu oro para muchísimas otras cosas por ejemplos rapiditos de para que necesitas el oro nada más sacando así un detalle súper rápido para que tú necesitas el oro disculpen que está lento este es mi emulador ojo con eso no se preocupen esto no va a pasar en su teléfono una por el estilo este es mi emulador a para que necesito el oro si yo quiero subir por ejemplo ahorita a hacer dime vamos a ver si yo quiero manejar ahorita se requiero quiero subirlo si yo quiero crecer el héroe si yo quiero subir el héroe solamente por subir el héroe aquí en poten en el entrenamiento solamente ya aquí son 56 acá son 56 acá por cada nivel y esto va aumentando aumentando bastante aumentando un huevo aparte de las fichas que se necesita entonces son 56 acá por acá si yo quiero hacer esto si yo quiero despertar al héroe son un montón de dinero más o sea aquí ya estamos hablando de 500 acá y a medida que sea más estrellas es muchísimo más dinero ya se está yendo ya se te está yendo el dinero se te está yendo el dinero si venimos para acá y hacemos por parte de la guía de farmeo que yo expliqué para sacar los héroes ese y cómo sacar las invocaciones y todo lo demás que también vuelve a decir lo voy a tocar aquí un poquito si agarramos por ejemplo a ver a ver como le vamos a manejar y queremos comenzar a darle el crecimiento de héroe porque es necesario porque es muy necesario tener que hacer esto y le damos mejor automática vamos a ponerlo así esto que está acá también potenciar héroe esto también es oro aquí está oro total utilizado no te lo dice por creo que no te lo dice sí sí te lo dice aquí discúlpenme te lo hice por acá más o menos vamos a hacer así vamos a poner los tres estrellas vamos a poner los tres estrellas vean 5000 de oro por acá simplemente para subir este dicho o sea todo esto todo esto lleva a oro todo esto conlleva a que vas a gastar mucho dinero y como lo obtengo sea al comienzo me dan un montón de oro pero una vez que yo comienzo a gastar todo mi oro como yo me respondo como yo repongo mis arcas de oro verdad aquí es donde entra una de las partes de la importante extracción que es la expetición por la expedición es que sacas oro bien todo el oro que yo saco por la expedición se farme a la expedición muchísimo pero muchísimo 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 y con esto vas recargando tu oro ahora como saco las cartas para los monstruos gto yo usaba la expedición para sacar tarjetas de monstruos pues lo que se hace para sacar la tarjeta de monstruos lo más eficiente es desde aquí desde las misiones estas misiones son las que más se utilizan para sacar las cartas monstruos si tú le das una misión tienes para sacar piedras y para sacar oro o sea por ejemplo aquí no me dieron carta de monstruos pues podemos sacar con piedras o puedo sacar oro pero si yo por ejemplo aquí siempre me voy por la parte de la carta de monstruos y así voy obteniendo experiencias como hago para por ejemplo y bueno y aquí en esta parte explica ya en esta parte de la parte de las misiones esta es la parte de forma de sacar las tarjetas de monstruos esta la forma más eficiente de sacar más tarjetas de monstruos hasta donde yo tengo comprendido es a través de estas misiones porque porque puedes acumular hasta 48 misiones se reponen extremadamente rápido y puedes hacer y puedes acomodar las misiones a tu gusto tienes para aparte de las 48 misiones que puedes acumular tienes exactamente 12 misiones que puedes tener en realización o sea que las puedes llegar a tener aquí y que no te afecta a este a esta cifra así que eso está bastante bien son son en total 60 misiones o sea 50 las 12 de aquí y las 48 aquí son 60 misiones que puedes hacer bastante bueno mucho mucho dinero muchas tarjetas muchas cosas que puedes lograr sacar en un instante en un instante entonces aquí ya conseguimos de cómo hacer el oro y cómo hacer las tarjetas de monstruos uno es por remisiones y el otro es por expedición como tengo las cositas está no sé cómo se llaman aquí que además vamos a llamar las gemas porque no tengo ni la mayoría que se llama aquí pues cómo hago para conseguir las gemas pues las gemas si son un poco más complicada porque las demás son por el evento pero la forma que generalmente la gente farmea gemas obviamente es limitado no es consciente no es para toda la vida es por el libro por el libro y cumpliendo estas misiones es como se farmean las gemas ya que lo que tú necesitas para farmear como tal estas gemas es oro y la otro el otro recurso súper importante en este juego sea súper importante para les parar para hacer la estrategia para farmer es esto que está aquí que lo vamos a obtener por el gremio que vendría siendo las piedras de evolucionar las evo piedras en este caso podrán ver la cantidad aparte de los eventos que te dan hay muchos eventos que te regalan muchas evo ped en muchas evo piedras pues yo ahora le voy a dar requisitos de intercambio quiero regalar y no voy a regalar las de magos porque todavía no están simplemente bueno sí sí vamos a regalar la mano a regalar las demás yo digo quiero regalar las de magos y en este caso yo siempre busco las que menos tengo las de guerrero entonces pido pido de vos piedras de guerrero y le voy a intercambiar ustedes tienen 18 intercambios por día hay gente que creo que tiene un poquito más y pueden también comenzar a intercambiar por acá ya pueden intercambiar yo soy activo en la parte esto es lo importante de tener un gremio intercambiar las evo piedras y así van filtrando sus evo piedras para tener más como les dije también pueden pasarse mapas se pueden pasar mapas de la aventura pueden pasarse campañas pueden completar las tres estrellas y todo eso le va a dar más evo piedras muchísimas más evo piedras de esa forma se obtienen las evo piedras entonces qué hacen con las evo piedras una vez que tú tengas evo piedras y tengas oro porque no van a evitar evo piedras y van a necesitar oro lo que va a hacer es que te pones acá en la lista de clases de héroes ve y dice a menos que me falta me falta pp pues tú conservas un pp 3 estrellas no subes a 4 estrellas no subes a 5 estrellas y los subes a 6 estrellas y esto te va a dar gemas entonces pasas de pp pasa a pochi después de pochi y pasas a varón dimitri de varón dimitri y comienza a pasar a lares y así entonces en esta forma ya vas a tener todos los héroes de clase una vez que tengas todos los héroes de clase b y todos los héroes de clase y para pasar a los héroes de clase a tienes a todos los héroes de clase a va a gastar muchísimas evo piedras como con eso sí si la quiere y si quieres obtener estas gemitas de manera casi que inmediata este pasas a los héroes de clase a y ya ya con los por lo mínimo con los héroes de clase b y con los héroes de clase a si nos metemos en la colección va van a ver que le van a dar 50 por este lado por tener estos héroes seguimos bajando un poquito más por acá bueno podrían completar por acá este o sea aquí esta misión se la van a dar 400 más por todos los veces les van a dar 3000 por estos por estos velletos a 2250 por todos estos velletos a 350 y van a sacar van a farmear un montón de gemas por acá gastó mi gemas este o no no gastes tus gemas aunque vuelvo a decir las gemas se pueden utilizar que las demás se pueden utilizar para invocación y para abrir espacio que es lo más para mí lo más importante es abrir espacio lo segundo más importante aparte de abrir espacio no es la invocación eso se me olvidó de decir de eso se me olvidó decirlo en mi vídeo lo segundo más importante es comprar esto con las con las gemas ya les voy a mostrar lo que hay que esto con las gemas comprar y bus de dos de por dos de recompensa de expedición diaria es muy bueno son siete días son 1500 y te lo suma por cien por ciento vas a poder farmear oro rápidamente que te va a seguir manteniendo la cuenta activa vas a poder si no quieres oro puede farmear materiales de de monstruos pueden farmear entradas de entradas dimensionales puede hacer muchas cosas con lo que vendría siendo el bus de expedición aparte de eso choca también con eventos como por ejemplo aquí el evento de los martes de 30% más es una bonificación extra ojo con eso es 30% más 100% es 130% más lo que ya te da la misión es una cheta muy grande y de tercero si invoca pero porque invocar no es tan importante porque ya de por sí si hacen el truco del farmeo que es cómo se consigue vamos a decir cómo se consiguen las piezas de invocación o sea como yo consigo estas pie estas piedras que están acá estas piedras que son las partes de los tickets de invocación si no me lo quieren dar por ninguna parte en el mundo pues la forma de hacerlo es que como los héroes de clase b los héroes de clase a y los héroes de clase s en ciertos puntos del juego por lo menos ya a mí los héroes de clase s que me van a estar rentando me van a rentar nada me van a rentar para formar lo que van a dar es vender a los héroes y hacen el truco de farmeo que ya había explicado en un vídeo previamente te pones acá y vean esto si yo pongo a este héroe a este héroe y a este héroe que están acá y los de hoy en el día específico me van a dar aparte de materiales aquí como se farán a los materiales para aleviar a los héroes me van a dar para nada y los para nada con los para nada ser los 27k de parana por por así decirlo vamos a cancelar todos vamos a irnos para acá atrás 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 nos volvemos a meter la tienda le vamos a volver a dar a comprar ítems y justamente en este momento si le damos aquí a la tienda de parana compramos los billetes de invocación por cuatro mil 500 10 billetes de invocación son 45 se significa que por vender esos tres héroes más o menos tengo la mitad de los tickets de invocación para cumplir el rol de los días es muy efectivo y es lo mejor que puedes comprar porque vean esto un cuatro estrellas garantizado por 20k con 20k compró cinco tickets en psicótica me puede salir cinco veces ya después ya le estoy ganando el valor a esto las evo piedras 500 para nada por cada evo piedra este si hacen lo del gremio bien si pasa la campaña van a tener muchísimas evo piedras si también aparte haciendo las misiones que son 60 misiones diarias si no quieren obtener monstruos sino que con las misiones quieren sacar evo piedra van a sacar una gran cantidad decente de vos piedras también 60 de vos piedras más o menos así es como se comienza a farmear en este juego y eso y así es como se obtienen los ítems en este juego entonces qué hago con el resto de cosas por esto todavía no les puedo decir porque no sé cómo sacar estos bichitos así que discúlpenme pero vamos a ir pasando para acá qué hago con estos puntos con estos puntos pues los artefactos me parecen relativamente bien pero si tienes necesidad de los monstruos pues los monstruos y ya sea que el club el kit común de remover equipo en realidad sí es importante y es bueno guardar esto yo lo estoy guardando porque todavía les vuelvo a decir esto no lo vamos a necesitar por el momento por el momento guardándolo pero ya el billete de invocación de los accesorios no me parece para nada mal es simplemente ahorrar y conseguir los accesorios seguramente van a ser súper muchísimos aquí en la tienda de gloria esto sí sí o sí sí o sí vuelvo a repetirlo esto no importa sí o sí es el billete de invocación de héroe sr es sumamente importante ya una vez que tengas todo el cerro es que te dé la regala y se me gana no importa pasa al segundo plano pero por el momento esto es lo más importante es el billete de invocación de héroe sr se va sacando poco a poco no va a ser rápido pero por ejemplo yo con el tiempo que ya llevo jugando llevo 10k conseguir 30k no lo veo improbable y esta tienda de monedas que lo mejor para comprar vendrá siendo el billete de selección de héroes de clase s porque lo que hace esto es que te permite seguir farmeando los héroes de clase s para sacar más prana y para sacar más símbolos de entrenamiento para que yo voy a comprar símbolos de entrenamiento por acá si puedo comprar héroes de clase s que me van a dar que me van a dar símbolos entrenamiento me van a dar para nada es dos por uno es un dos beneficios por uno no es necesario porque no os sacó el oro porque ya lo estoy sacando a partir de la expedición el oro lo está sacando a partir de expedición las cartas de monstruos estoy sacando a partir de la misión los símbolos de entrenamiento lo estoy sacando a partir de los héroes que estoy vendiendo entonces que me conviene más por descarte el billete de selección de clase S. Entonces ya explicamos de dónde sacamos los símbolos de entrenamiento, ya explicamos de dónde sacamos el prana, ya explicamos de dónde sacamos el oro, ya explicamos de dónde sacamos las gemas ya explicamos de dónde sacamos los héroes de clase S, ya explicamos también de dónde sacamos el héroe de clase S y SR y de dónde obtener, por así decirlo las fichas para la parte del evento para la parte de las cuestiones naranjas es por PVP, casi que creo que es a Jury porque sí, algunos eventos te lo dan pero a Jury porque sí, es por PVP yo en este momento voy ahorita en oro 2 subiendo a oro 1 esto, vean, le van a dar las fichas por acá oro 2, subiendo a oro 1, me falta este 2%, voy a jugar una parte de PVP aquí para que la vayan viendo mientras tanto les recomiendo muchísimo instaloquear las cosas SR si se las llegan a poner a huevo y bueno, conociendo esta, generalmente yo siempre quito lo más fastidioso, y lo más fastidioso en PVP son estos healers mucho más que incluso que el propio tanque voy a eliminar este healer que está acá y voy a dejar esto perfecto y vamos a comenzar a batallar pues posible que me gane ojo con eso un last tiene bastante nivel de poder tiene bastante nivel de poder pero creo creo que tengo la ventaja o sea, creo que tengo muchísima ventaja honestamente disculpenme, otra vez vuelvo a decir que cargue un poquito lento esto ya es parte de mi computadora no se preocupen esto no tiene nada que ver con el juego en realidad entonces esto me fastidia muchísimo de que no activen automáticamente el autoskill en PVP lo digo en serio me fastidia pero me fastidia un huevo es lo único que yo le voy a poner es el único punto negativo que le voy poniendo y consiguiendo al juego y vamos a activar esto por acá vamos a tener el buff de ataque vamos a eliminar las cosas ya por ejemplo ya yo sé que aquí ya le saqué aunque sea una estrella sacar una estrella es una victoria ya le mate tres creo que tengo dos estrellas ya es más win también y voy reduciendo el porcentaje pero bueno aquí como notarán aquí sacan las fichas yo las voy a llamar fichas vamos a ver o medallones plateados para conseguir los artefactos para conseguir los artefactos y los dorados se consiguen por guerra por gremio o sea los dorados se consiguen por gremio y también haciendo misiones de cierto tipo ya se obtiene rapidito siguió bajando la clasificación quiero llegar a oro 1 simplemente o sea quiero llegar a oro 1 no debe ser difícil pero bueno ajá la parte por la parte del gremio es donde se obtienen las fichas doradas aquí si le damos a la parte de aniquilación entramos dentro de aniquilación y aquí aparte de la parte del pvp vamos a meternos por acá vamos a darle por acá vamos a darle a 1 aparte de que también se farmean héroes de clase S aquí están le salen las 70 fichas doradas entonces por eso es que es importante tener un gremio es muy importante tener un gremio por este tipo de cosas y aparte por la parte de la misión en la parte de la misión les dan les dan fichas puntos de gremio porque son bueno son puntos de gremio como tal es la moneda del gremio y lo más importante de la moneda del gremio es sacar la SR entonces bueno hay misiones que sin necesidad de estar en un gremio te dan monedas de gremio pero no o sea no es la idea vamos a recibir todo esto vamos a recibir todas las cosas que me están dando vamos a recibir la pet magos si no me equivoco y aquí es donde les voy a explicar lo otro de donde se saca hay una forma de hacer para tú subir a tus héroes SR a un nivel más alto ¿cuál es esa forma? pues primero que nada vamos a hacer algo vamos a darle aquí para verlo por el precio vamos a darle a batalla a grupo perdón vamos a darle a grupo sé que estos videos son un poco más largos y son tediosos porque son muchas cosas que explicar pero son bastante completos hay bastantes cosas que hacer entonces discúlpeme vamos a darle aquí al señor Agios Agios no es bueno ojo con eso o sea simplemente lo estoy subiendo porque es una comida que estoy creando entonces si le damos acá este comida el único el único el único único propósito de estos Shining Esplendor es despertar funcionar como material de él entonces miran que ya me están cobrando mil K por esto o sea un millón sí un millón creo que es la cuestión este se me va a ir el oro y voy a despertar a este héroe ¿por qué quiero despertar a este héroe? ¿por qué quiero llevar a este héroe despertado hasta el máximo? porque esa es la segunda mecánica que es en la parte de transfusión si yo le doy transfusión lo que va a pasar es que voy a tener 40% de posibilidades de obtener un Shining SR que esto esto me vale a mí por ejemplo este bicho me vale a mí como una late lo puedo utilizar para despertar una late entonces en vez de matarme y buscar 23000 lates aquí ya tengo una esta es la forma de farmear Shining SR en este juego y conseguir también tener a tu late al máximo tener a tu lags al máximo etc 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 de forma paciente ojo con eso de forma paciente pues ahora lo único que me falta si yo creo creo que si no me equivoco si lo subo al máximo es 100% seguro que me van a dar un héroe SR vean pero si no lo subo al máximo pues me dan este 60-40 que no está mal podría arriesgarme a que me salga el Shining con 60-40 tú simplemente te estás ahorrando material pero prefiero el 100% o sea si puedo sacar el 100% de manera sencilla vamos a sacar el 100% de manera sencilla y con estas piedras vamos a poner que no tienes paciencia o te están dando estas piedras y no sabes qué hacer con estas piedras pues con estas piedras en la parte de fusión o no creación perdón en la parte de crear te vas aquí a crear Shiny y verán que tengo piedras para los Shinies SR tengo piedras para los Shinies S que son 100 piedras si no me equivoco si son 100 piedras me faltan 5 para crear un Shiny S y tienes para crear los Shinies delicados que son los Shinies de categoría A no importa lo mejor es el Radiante y el Espléndido son los que más se van a utilizar o por lo menos lo que ustedes más van a utilizar ajá de resto en la parte de creación ¿dónde se consiguen esto? esto se consiguen haciendo las raids para crear la armadura ya creo que yo lo expliqué pero bueno este como dije esto es tocando todas las cosas y todas las micromecánicas que hay por aquí pues las raids se hacen es cuando tú llegas y pasas una aventura vamos a meterme ahorita en Cryptria que estoy ahorita en Cryptria en modo Odio cuando tú pasas una aventura y tienes o sea la primera aventura ahorita creo que tengo todo clear sí tengo todo clear este cuando pasas la aventura te van a abrir esto el Cerco de Teroka en Teroka tienes un modo normal y un modo desafío en el modo normal por pasarlo simplemente que es súper sencillo en el modo normal ups se me ha quedado hasta pillado ok en el modo normal vamos a obtener los fragmentos de Parana Olvidada con esos fragmentos de Parana Olvidada aquí es donde se farmea básicamente para hacer la para hacer la armadura junto con esa raid existen otras como en el de Sacerdotes del Tiempo como el de Equipo de Tal y tal y tal y tal y van a ir farmeando poco a poco ojo con eso se farmea poco a poco este es el más lento entonces ahora sí ya creo que he hablado de todo disculpenme si se me ha olvidado algo pero creo que esas son todas las mecánicas como tal que puedes hacer en este juego o sea son todas las mecánicas para sacar todas las cosas en todo este juego no es para nada complicado hay que tener un poquito de paciencia pero tú puedes farmear tu suerte vuelvo a repetirlo tú puedes farmear muchísimo tu suerte una vez que tú tengas el Prana que tengas muchos héroes que los vendas te metas dentro de la tienda le dejas invocar vean esto ya yo he dado una vuelta completa ojo con eso farmeando he dado una vuelta completa o sea que he hecho 100 invocaciones y tengo 70 aquí he hecho 170 invocaciones lo que llevo jugando 170 invocaciones me la hubiera guardado y es que hubiera hecho un videazo ¿por qué hago un videazo? porque si tú te pones a pensar que 10 invocaciones son 3000 pues tienen que multiplicar 17 por 17 por 3000 o 17 por 3 y más o menos sacan una cantidad de gemas nada normal que lo que tiene y si yo me voy a la tienda y me pongo aquí y quiero comprar gemas ¿verdad? 3500 son 21 bueno no no vamos a ver cuál es la oferta 7900 gemas son casi 40 dólares ¿cuántos dólares yo me he ahorrado? ¿cuántos dólares yo he sacado? ¿cuánto? o sea póngase 170 invocaciones he sacado a gente si yo me hubiera puesto a comprar ¿cuánto dinero en este juego me he ahorrado farmeando? esto es lo que me fascina de este tipo de juego que puedes que puedes hacer sello de trascendencia vale el límite he comprado el restante sello de trascendencia no bueno que puedes hacer muchísimas cosas si te dedicas al juego si te dedicas al juego puedes hacer muchas muchas cosas así que ya saben sin más nada que decir un like se agradece mucho una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye y y ¡Suscríbete!